¡Vamos! 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 ¿Sí? ¿Ya se ha pasado? ¿No piensas que deberían meter al otro que estaba allí? ¡No! ¡No te voy a ver ya! ¡Vamos ver todo porque pareje todos los coladores! ¡No! ¡Yo digo que se me vuelve a hacer el otro! ¡Yes! ¿De quién? ¿De votador? ¡Yup! ¡Viene! 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 ¡Que es hijo ese p*** chido! Sigue viendo! ¡Dome! 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 ¡Vamos! ¡Dome! 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 ¡Ay mi puñete huevo! ¡Te saludo de vinagre! ¡Te saludo de vinagre eh!